Hasta dos millones de pesos pagaron muchas personas para que las hicieran pasar como enfermas mentales y todo para lograr pensiones fraudulentas. Ahora podrían ir a la cárcel hasta por 20 años. Mara Camila Orozco conoció grabaciones reveladoras sobre este escándalo. Adelante, María. Vanessa, nuevamente buenas tardes. Mire, se trata de 500 personas que tenían la edad para acceder a pensiones en colpensiones. 500 personas que contactaron a abogados, médicos, psiquiatras y también odontólogos incluso para hacerse pasar por enfermos mentales y adquirir estas pensiones en el departamento del CESAR. Era una disputa entre grandes capos que tenían oficinas que las hacían pasar como salas de emergencia donde le daban prioridad a los pacientes dependiendo los términos de las pensiones que se iban a vencer. En un día se expedían los dictámenes que abrían las puertas a las falsas pensiones. Entre los clientes estaban funcionarios de la rama judicial. Funcionarios que se beneficiaban y a su vez, según cree la Fiscalía, informaban de los trámites de apelación de algunas de las pensiones. Para la Fiscalía, los trámites involucraban a la Junta Médica del Departamento del CESAR, que según estos audios indicaban la hoja de ruta para que los tiempos coincidieran. Eso que estamos hablando es la dos, no lo sé porque sabe ninguno de las juntas. Si uno quiere colaborar, colabora, me ha ido volviendo a ser niña, que yo te colaboro con alguien. Me dijo que no hemos pasado todavía nada, que ella cuando mucho puede esperar hasta el juez. Ella dice que llevemos unos recibos como si nosotros le pagáramos por allá, Diana también te dijo. Le dice a Diana que le haga el favor, le haga las liquidaciones, le dice que una red que hable con Carlos y con Isabel y que se le va a conciliar algo por ellos. Las maniobras de las 10 personas que integraban la organización y que fueron capturadas, hasta ahora le han dejado 100 mil millones de pesos de desfalco al sistema pensional. En las grabaciones en Poder de Noticias Caracol también quedó al descubierto la tramoya que incluía la recomendación de esta red integrada por 10 personas para que las personas que iban a sacar sus pensiones también adquirieran créditos con bancos entre cerca de 500 y 800 millones de pesos y adquirieran también un seguro de invalidez para evadir las cuentas con estas entidades financieras. La fiscalía también tiene información de que esta red intentaba extender sus tentáculos a otros departamentos como el Atlántico. Es la información desde la sala de redacción María Camila Orozco, Noticias Caracol.